Lo que estaba diciendo, que al fin y al cabo, estos son 4 nutrias, ¿vale? Que que Frank salve en este momento a 4 nutrias, no va a acabar con el tráfico de animales, ¿ok? Estas 4 nutrias las ha rescatado, pero luego ese hombre va a seguir mañana o pasado con otras 4 o traficando con otras 8 nutrias, ¿vale? O sea, que no es por desprestigiar ni nada las nutrias, no, ni, oh, mira, mira como les habla con desprecio, no, no, no es por desprecio Es que porque cojan a 4 nutrias, pero si nadie lucha por 4 nutrias, por 4 menos en el mundo Ya lo sé Ariel, pero es que por salvar a estas 4 nutrias, se arriesga la vida y es un padre que tiene 2 o 3 niños, ¿vale? Cuya madre está en la cárcel, ¿vale? Entonces, si al padre lo matan por salvar a 4 nutrias, los niños se quedan huérfanos Entonces yo prefiero que mis hijos no se queden huérfanos a salvar a 4 nutrias, perdona que sea egoísta Perdóname que sea egoísta, ¿vale? Y además que esto es fake, ¿vale? Aparte que esto es fake porque todavía, si fuera real, pues diría tú, oh, pero es que es fake, ¿vale? O sea, mira, vamos a ver el vídeo Este es otro, es antiguo, ¿eh? Y su mujer está en la cárcel por salvar animales Porque se esté quieta, Ariel Yo si mi mujer le van a pegar una paliza por yo salvar animales Pues yo prefiero a mis mujeres y a mis hijos antes que a las nutrias Y te lo digo así de claro Yo no quiero que sufran los animales Y no estoy de acuerdo con lo que hacen toda esta gente, evidentemente Pero yo prefiero antes a mi mujer y a mis hijos Es que vamos, es que yo no veo ahí Es que no cabe discusión ninguna en eso O sea, claro, ¿eh? Pues yo, si estuviera soltero, hazlo que te salga los cojones Pero es que tiene dos o tres niños Que dependen de él Hombre Es que si no os entras en la cabeza, ¿por qué no sois padres, eh? Se han puesto Se han puesto todo en plan Pues eso Te entiendo, Javi Pero sin sacrificio no conseguiría nada de lo que ha conseguido por desgracia Pues mira, es que si sigue habiendo gente que trafica con animales Mucho no ha conseguido Habrá conseguido salvar esas cuatro nutrias y otras cuatro otro día Pero siguen haciéndolo Pero que de todas maneras, ¿sacrificio de qué? ¿Sacrificio de qué? ¿Sacrificio de que lo maten a él? Pues mira, es que le... Perdona que te diga, pero es que si... Si teniendo familia Teniendo a hijos a su cargo Que se sacrifique Me parece tener muy pocas luces Es como si yo me pongo a hacer el gilipollas Pues... yo que sé Y me pongo a correr en... Yo que sé, a jugar con mi vida Sabiendo que mi familia depende de mí Pero alguien tendrá que luchar Pues mira, que luche... yo que sé Porque si estuviera soltero, no tuviera cargas Que no, que no, que no Que aquí no cabe debate Porque es que lo que está... Lo que está poniendo en riesgo es la vida de su familia al final Que no querían, que no querían Aparte que esto es fake Que esto es fake ¿Vale? Que el que tiene que luchar no es Frank Cuesta Que el que tiene que luchar es el gobierno de cada país Y los ejércitos de otros países Pues ya irán ahí A poner las cosas en su sitio Y las ONG Y la ONU Y toda esa gente Y no Frank Cuesta ¿Vale? Esto es fake Es que esto es fake Es que a ustedes lo que os pasa es que esto os lo creéis A ustedes lo que os pasa es que esto os lo creéis ¿Ustedes creen que este hombre ha ido para allá en tiranta? Y se ha enfrentado con... El solo cuerpo a cuerpo Con un tío Con una pistola Y con un tío con un palo Pues bueno Ariel Pero no lo va a arreglar Frank Cuesta Muriéndose Y metiendo a la mujer en la cárcel No lo va a arreglar Ariel Lo que pasa es que ustedes dicen lo que pasa Que lo creéis y decís Oh que héroe, que héroe Luego si lo hace un youtuber Corriendo le está ahí sacando los fallos ¿Vale? Pero que este se ha encontrado las nutrias Echar con la pava Este no se ha encontrado las nutrias No se las ha quitado un tío con una pistola O sea que mira Tal y como están las cosas en Tailandia Tal y como están las cosas en Tailandia Ehm Ese tío que le apunta con la pistola Y el otro del palo No se lo pensaría Ni un segundo Para meterle un tiro ¿Vale? Esto que hace de... Esto de lo que hace De que está el ajín apuntando Tú, tú que haces aquí Tú que haces aquí Eso es mentira Le hubieran pegado el tiro Sin decirle ni hola Allí en Tailandia Te pegan un tiro Sin decirte ni hola Hombre Vamos Se van a poner así Mira, mira Creo que mi padre Es un elfo Mira, mira ¿Pero? Lo primero Lo primero Es que me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Que coge Y el amigo lo reconoce El amigo lo reconoce ¿Vale? Pero este no ¿Vale? O sea A ti te reconocen Que tú eres un personaje conocido Y tú simplemente Y tú simplemente Vas con unas gafas ¿Vale? Porque tú eres Superman Te pones unas gafas Y ya no te reconocen Esa es la... El atuendo para disimular Que lleva Frank Cuesta Unas gafas Es como Clark Kent ¿No? ¿No habéis pensado nunca eso? Coño, ¿Cómo no reconocen a Superman Si lo único que se quita de la cara Son las gafas? Pues lo mismo con Frank Cuesta Se pone unas gafas Y ya no lo reconoce Ahora de repente De repente En vez de ponerse desde aquí a grabar Voy a grabar desde aquí Mejor ¿Vale? Mira un poquito más Meto la cámara dentro de la caja Que se ve la nutria La nutria Voy a ponerme a grabar de aquí Porque luego van a venir los malos Desde ese ángulo Y lo tengo que grabar bien ¿Vale? Entonces lo voy Lo voy a grabar desde aquí Desde dentro de la nave ¿No? Y ahora esto ya es que es vergonzoso ¿No? Esto ya es que es de vergüenza ¿No? El tío aquí tan campante Y el otro apuntándole aquí Con una pistola de De cartón ¿No? Te pegan un tiro en Tailandia Y más aquí En una caseta Todavía si me dices Dentro de la calle ¿Vale? En medio de la calle Con mucha gente Pues todavía mira Todavía me lo creo Pero aquí En un sitio En una propiedad privada Que en un momento dado Puedes decir que te lo has cargado Porque estaba robándote Vamos Te meten un tiro en un segundo En un segundo Pero es que no sabéis lo peor Es que no sabéis lo peor Hay gente Hay gente Defendiendo El hecho de que les tape las caras ¿Vale? El hecho de que les tape las caras A estos dos Porque es lo que digo O sea Que estás protegiendo a dos delincuentes Sácales la cara Que le den por culo Y hay gente que dice Hombre Es que le están tapando la cara Porque es ilegal Es ilegal Poner la cara de alguien ¿Cómo va a ser ilegal eso en Tailandia? Si en Tailandia No tienen No tienen Ni señales de tráfico Van a tener leyes De intimidad De estas De no poner la cara En ella Hombre No sabéis ni lo que estáis hablando Vamos Me estás diciendo también Que tú en tu casa Puedes pegar Que tú puedes llevar Una Una pistola Que tú puedes llevar Una pistola Y van ahí los notas Pegando tiros Como Pedro O sea Me estás diciendo Fíjate tú Si son falsos Hipócritas La gente Es que es Lo que sea El argumento de mierda Que sea Pero por defender a Frank Cuesta Porque es bonito Lo que hace Pero si no sabéis Si es verdad Es mentira O es un programa de televisión O sea Me estáis diciendo Que Frank Cuesta No puede ir con la policía Porque es lo que yo he dicho O sea Yo he dicho Hostia Si yo soy Frank Cuesta En vez de irme yo Sin ningún arma A defenderme allí ¿No? A coger a las nutrias Voy con la policía Con la guardia civil O quien sea Y me ha puesto la gente En los comentarios No tienes ni idea Ignorante Es que allí La policía es muy corrupta O sea Me estáis diciendo Que la policía es muy corrupta Pero sin embargo Van a tener en cuenta Que tú no le censures la cara A dos delincuentes ¿No? Esa es la lógica vuestra ¿No? Soy payaso Cuando queréis De verdad Soy hipócrita Y payaso Como que Cuando queréis Cuando queréis El público Que el último sea mentira Te lo compro El resto no Sorry Pues mira Son falsos todos Que tú lo sepas Y todos los comentarios son Hablas desde la ignorancia O hablas desde la... Has patinado ¿Por qué? ¿Porque no digo lo que a ti te gusta? O sea ¿Porque no opino lo mismo que tú Hablo desde la ignorancia? Es que de verdad Sois hipócritas De cojones ¿Vale? Y todo por qué Por dos cosas Una Porque hay que defender a Frank Cuesta Y otra Porque hay que estar En contra de lo que diga Dallas No Pues has patinado Has patinado ¿Cómo que has patinado? Yo pienso eso Es lo que hay Tío No me compares a Frank Cuesta Con Yao No me jodas Pues mira Pues lo que ha hecho En el vídeo Es lo mismo Que lo de Yao Cabrera Lo mismo Os guste o no os guste Frank dice las cosas Como son Con lenguaje Eso es Somos mayorcito Y no nos debería alarmar Los tacos Vale Pero sin embargo Si lo dice Otro youtuber Si nos alarman Los tacos Y los insultos ¿No? No Has patinado Porque realmente No has tenido en cuenta Muchísimas cosas ¿Como que? ¿Madriguera? Lo del dinero gastado Si me lo creo Lo del dinero gastado Si que me lo creo Pero si el no Recauda dinero Porque no le sale De los cojones Porque podría monetizar El canal Y habrá mucha gente Que le done Yo no digo Que no se haya gastado El dinero Lo que digo Que es Que no me creo Que nadie le done Eso es lo que no me creo Y aparte que Trabaja en dos programas De televisión Que tiene que cobrar Un pastizal ¿Vale? Ahora ser un fartón Es el mayorcito Si es lo que Es lo que Cada uno Cada uno Tome a los asuntos Como les interesa ¿Vale? Si esto En vez de Frank Cuesta Hubiera sido No te voy a decir ya Dallas Pero si en vez de Frank Cuesta Hubiera sido Reset O Jao Cabrera Daría la gente Vamos Había encontrado A la gente Fallos Hasta en el pantalón Que se haya puesto ¿Vale? Pero como es Frank Cuesta Pues justifican todo Todo es patinado Mira Sobre todo Con la frase Por cuatro nutrias Mira, mira Mira como es El moralismo barato Y buscarse El aplauso fácil ¿No? Y el like El like fácil ¿No? Has patinado un huevo Sobre todo Con la frase Por cuatro nutrias Yo haría muchísimo más Por cuatro nutrias Que por mucha gente Así de claro Pues depende Porque gente Pues depende Porque gente Pero lo vuelvo a repetir Yo lo de por cuatro nutrias No lo he dicho Con desprecio A las nutrias Es que Frank Si se mete aquí Al fin y al cabo A quien va a salvar Es a una nutrias O a dos nutrias Luego los delincuentes Van a seguir mañana Traficando con otras ocho nutrias ¿Vale? Y está arriesgando su vida Por cuatro nutrias Cuando él tiene Dos o tres hijos De los que hacerse cargo ¿Vale? Que sí Que la frase es muy bonita Para que la pongas En un anuncio De Greenpeace Pero que es mentira ¿Vale? Que es un postureo Tío Que os gusta mucho Un postureo Y un quedar bien Que el tráfico de animales Mónica Que está muy bien Que está muy bien Lo de luchar contra el tráfico De animales Pero que no lo va A cortar Frank Cuesta Porque vaya a una casa Y se arriesga Que le meten un tiro Que ya os digo Que es mentira ¿Vale? Aunque el vídeo de Frank Tiene un 99% De ser falso No me parece Tan mal Ni desagradable Ya que si lo hizo Por llamar la atención Será en beneficio De los animales Vale Me callo ¿No? Es un 99% falso Pero bueno Es un 99% falso Pero bueno Da igual Depende de quien lo haga ¿No? Tailandia Policía ¿Y por qué dices Que ha tumbado a los dos? Precisamente El de al lado Se habría ido Porque Frank A por Frank Porque él fue Por su amigo De la pistola Será fake Pero vuestros argumentos O sea Será fake Pero vuestros argumentos No valen Venga Vale 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 Pues lo hace Por llamar la atención Saya Lo hace por llamar la atención Porque este tío Apoya la tauromaquia ¿Vale? Lo hace por fama Y no hay más Le gusta Le gusta Es que mucha gente dice No, no lo hace por fama Porque no monetiza los vídeos Da igual Hay gente a la que le gusta Tener seguidores Y ser el centro de atención Sin ganar dinero por eso Y al igual que a lo mejor No monetiza los vídeos Lo están llamando Para muchas entrevistas Lo están llamando Para muchas entrevistas Y para muchas cosas Que a lo mejor No te digo yo Que sea por dinero Pero No lo apoya Lo respeta Ah, vale, 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 vale Vale, de acuerdo, de acuerdo Cuando acabo de sortar Lo de la tauromaquia Porque se ha visto A Frank Cuesta En Plaza de Toro Me están diciendo aquí Que Frank Cuesta No apoya la tauromaquia Pero la respeta Bravo Bravo, bravo Frank Cuesta Bravo, bravo Frank Cuesta Ole tus cojones Te juegan la vida Y dejar a tus hijos Huérfanos Huérfanos Para salvar El tráfico de nutrias Pero respetas la tauromaquia No te gusta Pero la respetas, ¿no? O sea A mí no me gusta la Semana Santa Pero oye, la respeto, ¿no? Lo mismo Me cago en 10, tío La hipocresía de la gente, ¿no? Qué hipocresía, tío Qué hipocresía Qué hipocresía La tauromaquia se apoya O se está en contra No hay más No se respeta Se apoya O se está en contra Si lo respetas Que lo apoyas No hay más Hombre, tío Creo que dijo Que entendía la cultura De la tauromaquia Pero no la apoya Quiere su abolición ¿Y por qué no va? Si se mete en una Si se mete en una casa ¿No? Ahí solo En tirantas, ¿no? Donde hay gente con pistolas, ¿no? Y gente con palos, ¿no? Ahí, ¿no? Y no le importa Meterse allí Sin armas ni nada, ¿no? Se pone las gafitas allí Y se va para allá ¿Por qué no se va A una plaza de toros? Y defiende al toro ¿Eh? Contadme Contadme ¿Por qué no va a una plaza de toros? No digas tontería ¿Por qué, Sara? Oye, si salva un toro O dos toros Dos toros son, ¿no? Lo mismo que me habéis dicho Con las cuatro nutrias Es más Queda más bonito Decir en un reportaje Que está salvando una nutria ¿Verdad? Con toros Porque la gente Es así de hipócrita, ¿eh? La gente es animalista Aplaude a Frank A Frank A Frank A Frank Cuesta Y todo el rollo ese Pero después le gustan los toros A mucha gente De esta gente que está aquí Segurísimo, ¿eh? Segurísimo, segurísimo Ah, amigo Pues porque entiende Detrás de ellos Hay gente que puede comer Ah, vale Entonces respeta a los toros Porque hay gente Que come de ellos, ¿no? ¿Vale? ¿Y por qué no respeta entonces El tráfico de animales? Que hay gente que vive de ellos Pedazo de argumentos, ¿eh? Pedazo de argumentos, ¿eh? Porque eso es ilegal Ah, vale Perdona Perdona Entonces me callo Me callo Entonces si soy ilegal Me callo, ¿vale? Me callo entonces Había más comentarios Que eran Tremendos, ¿no? Tremendos, ¿qué tal el pecado? Alguien me puede dar un argumento De por qué estoy equivocado En este vídeo Alguien puede darlo Pero que no sea una cagada, por favor O sea, que no sea Eres un ignorante, has patinado Me desuscribo No hay Un argumento bueno no hay, ¿verdad? De todas maneras, ya te digo, es mi opinión Es mi opinión, ¿sabes? Que si no estás de acuerdo, pues mira Pues más suerte, de todas maneras Es mi opinión y yo pienso así y punto No tenéis que pensar todo igual que yo ¿Vale? Es que la gente no entiende que existen las opiniones Que no podéis estar de acuerdo con Javi Y al mismo tiempo no tratar de... Es que no me tienen que convencer A ver, yo pienso eso y ya está Que te quieres desuscribir porque No pienso lo mismo que tú Pues hasta luego, churra Mira, fíjate tú Parece que te cae peor Frank que Dallas Por eso le has metido caña Claro, este es el argumento definitivo, ¿vale? Este es el argumento definitivo No, ya es verdad En Tailandia En Tailandia te meten un tiro a la de tres Pero es que lo que más hace gracia Lo que me está defendiendo la gente Es que esto O sea, lo que me está defendiendo la gente Es que ahora Frank Cuesta Se abalanza sobre el de la pistola, ¿vale? Mira, mira Él es Superman Se abalanza sobre el de la pistola Este le mete un palazo ¿Vale? Con un bate de beijo, creo que es Que no se escucha al cámara Lo tira al suelo con un palazo Pero sin embargo Luego El Frank Cuesta Puede con los dos ¿Vale? Luego el Frank Cuesta Puede con los dos ¿Ok? Y luego aquí Se puede poner con la cara Mirando para abajo La cámara intacta, por supuesto Y ahora Se puede poner mirando para abajo Pero la sangre no gotea Pero la sangre no gotea, ¿eh? Cuidado Es que me gustaría ver más comentarios Antes he visto más comentarios Que eran increíbles El video es un montaje total No entiendo cómo es que Todas las críticas hacia Frank Se basan en leyes de su propio país He vivido en Tailandia Y la cultura de vida es diferente La policía es diferente No comparen a España con Tailandia Por eso te digo Por peor Peor me lo pones Desde hoy El que tenga hijos Este es un comentario Será de un niño pequeño O de alguien que no tiene niños Porque vamos Desde hoy El que tenga hijos No puede luchar por cualquier injusticia animal El mundo se irá a la mierda Pues mira Pues si tienes hijos Lo más normal es que no pongas tu vida en peligro Es lo normal, ¿eh? Pero en fin Esto es una pérdida de tiempo Como siempre Con el doble moral de la gente ¿Vale? Lo mejor es que sueltan las nutrias en su hábitat Y se las come el depredador Es que me Había unos comentarios que eran Me desuscribo porque has patinado No sé qué Y yo digo Bueno, vamos a ver, chicos Este, ¿no? Este, este Este, este era Ya sabes, Javi Cuando te digan las cosas Como son realmente No te piques No te pises No te pises, ¿vale? O sea, piques Con C En vez de con Q y con U, ¿vale? O sea, ya podéis Tenerlo en cuenta, ¿no? No te piques Cuando te picaste Con el surmano Sacando los 80 vídeos, ¿no? Lo primero Eso de que el surmano Me dijo las cosas como son Que os he demostrado Que no eran como son Porque aquí estuvo una chica ¿Vale? Aquí estuvo una chica Demostrando que le habían llegado Los premios, ¿no? De Deckmall, ¿no? Y lo segundo Es que los 80 vídeos Que hicimos el surmano y yo Era un montaje Entre nosotros dos Para divertirnos ¿Vale? Que no había ninguna pelea Entre nosotros A ver si os enteráis O sea, es que sois subnormales Bueno, pues este mismo Ha puesto 3 o 4 comentarios Sé que es él Porque tengo una captura En el Tengo la captura En el móvil guardada Por si sacaba un vídeo Y ese mismo Me ha puesto El primer comentario era ¡Me desuscribo! Después de tal Mira tío Que te vas a desuscribir De mi canal Porque no opina igual que tú O sea, yo lo he dicho Muchísimas veces, ¿no? Que yo no tengo la verdad absoluta Ahora que yo De esto pienso esto De lo otro pienso lo otro Y yo soy libre de opinar Que ustedes no opinan Y lo mismo que yo Pues me parece Totalmente lícito Es normal Somos mucha gente Y todos nos vamos a pensar igual ¿Vale? Todos nos vamos a pensar igual Ahora Yo en este tema Opino que Frank Es muy falso Es muy falso Y lo que quiere es Llamar la atención Punto Pero aquí no estaba opinando Estaba acusando ¿De qué estoy acusando? ¿De que el vídeo sea falso? Pues sí Si es más falso De mis codones ¿De qué?